Música Como mis amigos Conseguirán todo lo que mandaba Y aquí abajo Mía lleno de ilusiones Y se mi maleta Salí de viaje y aquí llegué Y ahora En mi coberna Le doy cuenta Y quiero volver A mi coberna A mi tierra linda Y yo quiero volver ¡Grabling! ¡Sí, sí! Trabajar Flappy Para irme allá Ahora en la cosa está al revés Oye a mi tierra bonita Y yo quiero volver a cantar Trabajar Trabajando aquí Para irme allá Con tantas ilusiones que yo vine En mi tierra está la realidad Trabajando aquí Para irme allá Haciendo ritmo otra gente Y yo quiero volver a cantar Y yo quiero volver a cantar Eso no va Eso no va Trabajando Ah, oh, vamos al perro. La mía. ¿Quién llora? ¿Quién llora? Que te enseñe lo que te enseñaba. Rodando en las calles Lo que hay es mucho río Y no se me oye casado El bus de hoy para mi tierra aquí creía Que hay el que sabe el que sabe Aquí llegué Aquí llegué Pasando los pares Porque me diré lo que dije No se compraba Rodando en las calles Llegar tengo muchos niños Que en que todo no perdía Trabajando veinticuatro horas Bendigo en la patoría Al barrazo Al trabajar Mira eso Se trabaja el otro Que yo me puedo meter Y lo tranquilo ¡Origente! ¡Oiga! ¡No digo! Aquí llegué Pasando los pares Porque me dijeron que el dinero Se compraba Rodando en las calles Cuando yo estaba en mi tierra Yo veía a mis amigos Y que todo lo tenía Pero que son mentiras Que bueno era mío Aquí llegué Pasando los pares Porque me dijeron que el dinero Se compraba Rodando en las calles Yo me quedo en mi tierra Y no vuelvo pa' allá Porque todo lo que dicen Muchi pluma nomás ¡Guau, guau, guau! ¡Eso es el rote! ¡Revolí! ¡Eso es el río! ¡Eso es el río! ¡Agua! 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 ¡Tipsé! ¡Agua!